Una joven de Nazaret comprometida para casarse, visitada por un ángel con noticias impactantes. El Espíritu Santo vendría sobre ella, y ella daría luz al Hijo Unigénito de Dios. Meses después, un viaje a Belén. No hay dónde quedarse más que en un establo. El bebé venía, y pronto, en ese mismo establo, nació el niño que cumplió todas las profecías. Jesús, en la carne, plenamente humano, plenamente Dios. Los ángeles se regocijaron. Los pastores se quedaron asombrados. ¿Por qué un rey dejaría el cielo y vendría a la tierra como un bebé indefenso? ¿Para qué propósito servirá todo esto? El Mesías había venido. Un regalo de gran amor. Un plan milagroso se estaba desarrollando. Descubra lo que sucedió después en la Biblia épica.